Si no dos vivamos la vida hasta donde nos dé el alma Abre usted el suelo, va Tres, cuatro Si no es mal Si no es mal Si no dos vivamos la vida hasta donde nos dé el alma Excelente Cariño, ¿qué te quieres conmigo? Ya, ya te lo sé Así que conmigo Han hecho una maestría, una enseñanza de alta dimensión Yo creo que ustedes hoy nos dejaron una experiencia más que académica, una experiencia de vida Es un grupo que conmueve a la juventud y a los que no somos jóvenes nos llena de ilusiones Con respecto al grupo Macá, me parece muy lindo que unos jóvenes como nosotros creen música para incentivarnos y ser mejores personas cada día Bueno, el grupo Macá me pareció espectacular, me hizo recordar a Radio Tiempo en mis épocas Es un grupo con gran proyección, gran talento, tiene buena letra, buena música Que se está perdiendo a nivel mundial la música del amor, la música de la poesía Pero este grupo me parece que está rescatando esos valores perdidos Muchas gracias